La idea es que esto sea también una charla entre amigos, o sea que vamos a dar como un puntapié inicial y después nos gustaría que ustedes nos vayan diciendo qué cosas les interesan saber. Dejamos los problemas de lado nosotros. A mí me encantaría que empieces contándonos un poquito cómo comenzaste en fotografía y qué fue lo que te interesó. Bueno, empecé como todo chico, con una cama istamati de plástico, en ese momento eran las Grado Sol, me la compró mi padre para sacar a mi hermana cuando nació, por lo tanto yo tenía ocho años y desde ese momento empecé a hacer fotografía. Lo único que no era tan fácil como ahora, no había memorias digitales, entonces quien te compre un rollo ya era una lucha, estamos hablando de formato 6x9. Y bueno, después empecé a tener las limitaciones que uno cree que tiene hasta llegar a la cámara a 35 milímetros y considerar que tenía que tener objetivos. Bueno, entonces siempre hubo un ida y vuelta con la fotografía. En un momento me compraron una casa de remate, es una vieja ampliadora, pero nunca pude armar el laboratorio porque vivía con mis padres, era un nene. Bueno, entonces todas esas pequeñas frustraciones se fueron sumando, lo que hacía que no me pudiera dedicar con tal intensidad que me interesaba. ¿Para cuál era la frustración? ¿Que no tenías ópticas intercambiables? No, fueron paulatinamente. Primero, como te digo, la cámara de plasma, mi padre tenía cámaras que para mí eran mucho mejores, una AFA-GVAE, después una Retina 3C. Entonces, uno tenía el objetivo de llevar una cámara para poder medir bien la exposición. Después se dan cuenta que son unas pavadas. Pero en ese momento uno cree que ciertos límites no son por las limitaciones, llamémosle teóricas, de la búsqueda, sino limitaciones técnicas de no contar con el equipo. Tuve una experiencia bastante interesante y fuerte en el secundario. En el segundo año, cuando tenía 14 años, era el año 69, en plena dictadura, tenía un profesor de plástica que hoy es un plástico famoso, una historia argentina, ya fallecido, Edgardo Vigo, uno que se dedicó al Antecorreo, otras variantes en toda la época, los 60, 70, que propiciaba que hagamos lo que nos interesaba en todo. Y tenía propuestas de tapa de disco, de investigaciones sobre los distintos pueblos aborígenes y su cultura, revistas, etc. Y ahí le propuse hacer una tapa de disco en fotos para sacarla, porque yo era modelo de la foto, le pedí a un conocido y fue una que causó mucho revuelo porque estábamos con dos compañeros que le pedí que portaran conmigo, eran unos desnudos, estábamos los tres desnudos en la casa donde se hacen los asados, arriba de todos. Ya había más una búsqueda creativa, no solamente el recuerdo. Y a los 17 años, cuando me recibí, me fui a recorrer y a trabajar un año por Europa y ahí tenía la idea, porque en ese momento compraste una riqueza acá, era muy complicado. Entonces tenía los lugares donde se compraba barato, Canarias, Andorra. Bueno, la cuestión, que por el ritmo así de viajar, de trabajar, no me pude comprar la cámara. Y al regreso, pongo a estudiar en la facultad. Estudiaba geografía, con el complemento de antropología e historia para tener una visión más humanista de la geografía. Y bueno, producto de mi militancia, me fueron a buscar. Me tuve que rajar y después de recorrer distintos lugares del país, me instalé acá en Buenos Aires. Y bueno, entonces retomé profundamente la fotografía a partir de... Trabajamos haciendo muñecos y nos buscamos alguna recreación porque es una situación realmente muy, muy complicada. Entonces retomé la fotografía muy activamente, empecé a hacer cursos en ACFA, que los daba Pedro Otero y otros más. Y en ese momento, la verdad que todos los cursos eran más de lo mismo, serían los que hoy llaman básicos, donde se ve la técnica y la estética, ya estaba preconcebida, era la estética del fotoclub, con esto me refiero a la regla de los tercios, todas esas cuestiones. Entonces empecé a buscar personas que te criticaran las fotos, una de ellas era Gerardo Capó, que era un personaje, pero te decía lo que veía. No tenía quizás una teoría finita, pero sí una mirada crítica. Pero realmente, como eso no me satisfacía, empecé a comprar bibliografía, que era muy difícil en ese momento, la única que había en el país eran los anuarios, los yearbooks norteamericanos, algún libro de Hamilton, de St. Asking, o sea, la estética pasaba por otro lado. Y bueno, desde ese momento empecé a profundizar a nivel teórico, porque el problema es que en esa época no podía sacar las fotos que quería, debido a que en la Argentina salir con una cámara a la calle te delataba y yo no me podía dar el lujo que me agarran de las pestañas. Entonces me limitaba a sacar fotos los fines de semana en La Boca, en Plaza Francia, en lugares donde la cámara era asimilada. Lo único que saqué fuera de ese contexto, me acuerdo, porque todo el bolón que se dio en la esquina de mi casa, fue el triunfo del mundial, en el 78. Realmente nos estallaba la cabeza y consideramos que teníamos que irnos a algún lado de vacaciones. Había dos alternativas. Una era irnos a Mar del Plata, donde se corría el riesgo que te puedan ver cualquier día, te marcaran, te levantaran. Y la otra era arriesgarte dos veces al salir y entrar del país. Esto se armó un viaje familiar en un FIAD 1500 con mi señora, mi nene más chico, Helen estaba embarazada de mi segundo hijo, mi hermana, el novio de mi hermana y se coló mi hermano. Era una marcha, pero claro, un viaje familiar que nos levantaba sospecha, pudimos salir del país sin ningún problema. Y en ese viaje, donde pude empezar a sacar las fotos que a mí me interesaban, que yo quería porque me sentí con la suficiente libertad, por un lado sacar las fotos y por otro lado percibir la potencialidad de Brasil. Programé otro viaje en el año 81, donde fui a buscar temas específicos, concretamente la muerte, que era un tema que me apasionaba. Y de ese viaje salió primeramente mi primera muestra que le hice en el año 80 en Yoa. Yoa era una casa de ortopedia que tenía muchas sedes y en la avenida Córdoba tenía una sala de exposición bastante interesante por medio de Gerardo Capó. y participaba, también estaba trabajando porque trabajaba sin documentación como secretario en el Fotoclub ACFA. Tenía que ir todos los días a abrir de 5 a 9, creo, de la tarde. Entonces ahí me puse en contacto con muchos fotógrafos. Como yo estaba, iban a charlar y ahí se ha ido un vínculo muy interesante, de los cuales todavía conservo la amistad con alguno de ellos. Un caso de Daniel Rivas, por ejemplo, en el Fotoclub ACFA, Podestad, Villalba. Y empecé a participar en los concursos. La única diferencia es que mientras todos participaban con las fotos que se fotografaban en ese momento, que eran capelinas, las chicas en baby doll, ese tipo de cuestiones. Para Aguas Rojos. Para Aguas Rojos. Yo mandaba las fotos de la muerte de Brasil. Y me recriticaban porque me decían que eso no se podía fotografiar. Pero sin embargo me daban casi todos los premios. El tema de la muerte es un tema que fue repetido a lo largo de todo tu trabajo, a lo largo de toda tu trayectoria, con imágenes en un punto para muchas personas muy difíciles de comprender. Y a mí me gustaría que cuentes tu posición, por ejemplo, de la foto donde estás en el velorio de tu papá. Fue en los 80, porque lo que pasaba con la fotografía es lo mismo que con las Coca-Cola. Los momentos felices de la vida era la misma propaganda que Coda. Entonces lo único que se podía fotografiar era eso, los momentos felices de la vida, como que uno tenía que poner anteojeras y sacar la supuesta ficción de la felicidad, que por supuesto es un tema más que interesante, dentro del cual hay infinidad de muy buenos trabajos, pero a mí no me conformaban al todo, porque quizás lo que no se entiende es que yo no venía de la fotografía, yo caí en la fotografía. O sea, yo venía de los ámbitos universitarios, a través de mi familia, del ámbito intelectual. El tema de la muerte lo vivía cotidianamente con los riesgos de la militancia, con infinidad de compañeros muertos, desaparecidos. Ustedes calculen que Carlotto, Bonafía, son de La Plata. La Plata fue una ciudad dismada. Y aparte estudiaba antropología, que también había un vínculo con la muerte. Y la influencia literaria, que quizás la mayor influencia que tuvo en mi trabajo, fue la literatura, con doctores como Marro, Hassel, Hemingway y los latinoamericanos. Entonces, yo vi en la fotografía la posibilidad de desarrollar y plasmar todo eso. Y lo comprobé en Brasil cuando advertí que uno si hace una investigación teórica, la antropológica, por ejemplo, y después de años de desarrollarla, de plasmarlo, tiene acceso a los investigadores. ¿Qué puede ser? En un ámbito de 100, 200, 300 personas. Es algo totalmente cerrado. Y va a advertir la potencialidad que tenía la fotografía como medio de comunicación, por supuesto, que no tenía, que lo tuve que ir adquiriendo el bagaje teórico, porque no era fácil, y vos creo que conocés lo que eran esos tiempos, enfrentarte a ciertos personajes de la fotografía, que criticaban lo que uno sacaba, que no entendían lo que uno sacaba, que uno lo explicaba de la perspectiva, más que de los fotografías de la cultura, pero no era un ámbito posible, a dialogar. Entonces, todo eso me llevó a cada vez darme cuenta lo fundamental que significaba el marco teórico, la formación. Siempre decimos que en esa época te podías reunir alrededor de la mesa para discutir los programas de fotografía, porque los interesados, digamos, 4, 5, a los sumos 10, exagerando con algún visitante ocasional. Pero el problema es que no había alternativa, porque hasta, fíjate, todas las personas, ¿por qué en Argentina surgió el Fotoclub? Porque, por un lado, no generaban fotografía u otros espacios, y era lo que había. Y el concepto no era el desarrollo de una obra, una mirada, sino ver qué foto, y cuando digo qué foto, eran una o dos por año que se hacían para aprobar los premios, si funcionaba a principio de año la mandaban a todos los concursos, y si no, inventaban otra. Hasta, Bulfo, ¿qué es para vos una obra? Una obra es una foto. Una foto es una foto. Una obra tiene que tener un sustento que le imponga como tal. Una obra no se puede hacer de un día para otro. Se necesita tiempo, perseverancia, estudio, temperamento. O sea, una serie de factores que pueden ya confluir en una obra. Porque una obra, justamente, es un conjunto de imágenes que, si no tienen una coherencia que las sostengan, pasan a ser un grupo de fotos, un montón de fotos. Cuando uno se involucra con algo, sea una piedra, un paisaje, una persona. O una situación muy dolorosa. O una situación. Surge lo bello. Porque lo bello es un tipo de estructuración de esas vivencias. El problema es no elegir correctamente. Uno elige cuando levanta la cámara. Uno saca cientos de fotos. Uno elige aquellas que son las pruebas. Uno selecciona las mejores fotos. La va poniendo en una cajita. Llega un momento que se juntan muchas fotos. Pongámosle para ameritarnos cien fotos. Y elige, para ver, de todo ese mundo, cuáles son las que sostienen la visión de uno. Entonces, fíjate todas las posibilidades que tenemos los fotógrafos. Por supuesto, ¿de dónde parte todo? De un cuerpo de trabajo. De algo que se puede transformar en obra. O sea que hay que sacar fotos. Pero las fotos no son una garantía. Si no se cumplimentan los distintos pasos de ese proceso. El proceso fotográfico, sin autocrítica, reflexión. El proceso integral, más allá que se haga lo digital. Yo no estoy criticando lo digital como medio. Sino lo digital como concepto temporal. Que la gente saca, saca mucho y después selecciona. Mientras que la fotografía, llamemos la tradición en cuanto al concepto del análisis. Que uno saca la foto, hace los contactos, selecciona. Es otro vínculo, otra meditación con la fotografía. En la cual uno tiene un mayor, a través de todas estas palabras que quizás a uno le pueden resultar inconducentes. Una reflexión sobre lo que muestra. Porque uno cuando muestra, no es que muestra, se muestra. Yo durante mucho tiempo dije, a mi casa vení sin cámara. Porque veía algunas fotos que me daban como mucho terror. Porque despertaban fantasmas. Y veo que eso le pasa a mucha gente. Y cuando entendí cómo era el proceso creativo, me parece que fue interesante. Entonces, ¿nos contás un poco eso? Sí, surge todo lo mismo. Que es una visión del mundo, que hoy es mucho más fácil realizarla, sostenerla. Porque por lo menos, circunstancialmente, estamos en un momento así de tolerancia, de inclusión. Yo creo que el arte sin curiosidad, sin sensación, sin sentimiento, tampoco tiene muchas posibilidades. Entonces, dentro de esa visión del mundo, siempre me interesaron cosas que no se adaptaban al concepto de arte de su momento. Yo sé, yo tengo presenta que responde vos, que es la gorda de espaldas con el corpiño. Entonces, creo que un artista permanentemente se involucra con su vida, su historia, su fantasma. Entonces, yo no me propuse hacer un tema de tal o cual modo. Me surgió producto de mis vivencias, mi niñez. Ese es un mundo que yo había conocido. A mí me parecía fantástico que en este mundo terriblemente complejo, porque vos fijate que mi obra la desarrollé en algún momento, que se llamaba El fin de la historia, que no es un tema menor, de un discurso único. Y, por supuesto, había una estética única. Para mí, esa interpelación producto de la mirada, es algo que se incorpora en principio a toda fotografía, sea un retrato propiamente dicho, o sea una situación genérica, donde puede haber 10, 15, 20 personas, pero algunas de ellas tienen ese vínculo de la mirada. Esto no significa que todas las fotos tienen que tener la mirada. Porque hay veces que las fotos de modo espontáneo, de lo que la gente llama robar fotos, que es un concepto que yo no comparto, sino situaciones que ya están dadas de por sí, uno no recurre a esta búsqueda. Porque lo que tenemos que tener presente los fotógrafos es que el lugar que ocupamos como tales, yo les saco una foto a cualquiera de ellos, y después qué sucede, después me corro. ¿Quién ocupa mi lugar? El espectador. Entonces, si yo no puedo resolver la fuerza de esos vínculos en el acto fotográfico, después no le van a llegar porque no existe nada para que vea el observador. Y eso me pregunto, ¿qué pasa con el derecho a la propia imagen? Antes que nada uno se tiene que asumir como fotógrafo, antes que nada uno tiene que respetar su propia obra, porque si no, no va a pretender que la respeten los demás. Y asumirse como fotógrafo significa la generación de ciertos compromisos y cuanto más uno se compromete, mayores son los compromisos. Entonces, yo creo que los fotógrafos tenemos que asumir nuestras responsabilidades, que muchas veces nos gustan, pero ahí yo no creo en la moralina, llamada como tal, a la supuesta moral que te quieren plantear abajo. Yo creo en un profundo compromiso con el hombre, con uno mismo, con la historia, y de ahí surgen los conceptos filosóficos, cíticos y morales. Entonces, uno tiene que llevar la mochila a la carga de que aquellos que no quieren comprender no comprendan, pero sí aquellos que están interesados en dialogar, debatir, generar un ámbito justamente de algo donde se esclarece estas cuestiones y reafirmo justamente ese rol del fotógrafo. El fotógrafo no puede pretender quedar bien como ningún artista. Si vos actuás solamente quedando bien, en función de los parámetros de los otros, fuiste dedicado a otra cosa. ¿Qué año fue lo del fotoespacio? Que te sacaron la foto del pasillo. 91. 91. O sea que estamos hablando que en el 91 todavía había... Claro, pero por eso te digo, uno y más cuando uno no solamente ha tenido que ser fotógrafo, sino se ha tenido que comprometer con otros roles de la fotografía para poder desarrollar su trabajo. Porque ¿cuál es el problema de la Argentina? Y que es un terreno inhóspito. Porque acá no es Estados Unidos, Europa, que vos sos fotógrafo, hay instituciones con gente a sueldo para resolverte todos los problemas, que organizan exposición todos los meses, que te arman... No, acá tenemos que ser fotógrafos, en su momento galeristas, críticos, carpinteros para hacer los marcos. Claro, se complica demasiado. Entonces es un terreno muy sinuoso. Y sobre todo, incorporemos un poco la problemática que probablemente se tengan que enfrentar aquellos de ustedes que les interesa insertarse en la fotografía. Que, fíjense, una ciudad como Buenos Aires, con más de 3 millones de habitantes, ¿cuántos espacios fotográficos tiene? Y de esos 3 millones de habitantes, ¿cuánta gente practica fotografía? Hoy por hoy son decenas de miles. Frente a una muestra o a una edición de tu libro, vos no consultás en ningún momento con otro, con un curador... El concepto curador está muy desgastado. En este país se confunde lo que es curador con lo que es colgador. Y son conceptos totalmente diferentes. Hay varias veces o lugares que personas figuran como curador de muestras que ya vienen editadas de afuera. Entonces, es un concepto muy relativo que, como se puso de moda hasta algunas universidades privadas, ha incorporado la carrera de curador. Creo que para llegar a esa jerarquía de curador, primeramente, tenés que involucrarte totalmente con tu medio, con la historia, la fotografía, porque no podés curar desde el conocimiento en función de las formas, las semejanzas. Es un concepto mucho más profundo. A su vez, me parece que en la mayoría de los casos tenés que tener una cosmovisión histórica, no de la fotografía, sino histórica en general, donde se inserta la fotografía. Por lo tanto, no conozco esos curadores que vos podés tener en mente como para decir con un curador. Sí me interesa hablar con gente donde la fotografía es un vínculo, donde te permite reflexionar, porque fíjate que vos sos una de las personas con las cuales justamente creo que nuestra amistad se ha consolidado hablando a partir de una cosa varios minutos y horas en algunos momentos de la fotografía, porque la fotografía no es la fotografía, es una plasmación de una visión del mundo. Entonces, yo prefiero charlar por ahí y son muchas salas circunstanciales que surgen ocasionalmente y eso sí me fascina. Y son cosas que uno escucha, toma nota, tiene presente, pero después, como muchas cosas de la vida, se resuelve en soledad. Me tengo a Ana que es iniciar esta pregunta. ¿Cómo es la acción de la portada de la foto del libro? No es un tema menor porque es lo que sucede. La portada me parece, por supuesto hablo desde mi concepto, tiene que tener una coherencia con el adentro. No es que uno saca otra foto porque puede funcionar mediáticamente como portada, pero siendo parte de la obra, siendo una de las imágenes más demostrativas, el mismo tiene que tener ciertos requerimientos porque vos fíjate que hablas de portada y hoy por hoy debido a todo, llamémosle, que no son avances porque son más que avances, diversidad del diseño, uno en una vidriera compite con, por ahí libros de cocina que tienen fotos en la tapa, o sea, la imagen está en todos lados. Y a su vez, más que la portada, porque son pocos los libros que se ven de portada, que en una vidriera están un tiempo determinado, hoy por hoy hay cada vez menos librerías con mesas, es muy importante el lomo. Y esto lo digo más que como fotógrafo, como bibliófilo. O sea, cuando yo voy a las librerías buscando libros de fotografía, me desespero cuando no encuentro los datos que me advierten lo que hay delante mío. ¿No te parece que la idea de la digital o el color y la facilidad que hay para sacar una foto no le pongo en contra con fotos o a la imagen? Lo importante no es la tecnología. Uno cree que es la tecnología cuando todavía no advierte la potencialidad de la fotografía por un lado y por otro lado qué es el fotógrafo y el sentido de la fotografía. Cuando a uno se le aclaran esas cuestiones uno puede ya sacar con una cámara descartable y realizar una obra fantástica, magnífica. Fíjate que los fotógrafos tratan de tener distintas ópticas. Yo en algún momento sí he tenido diferentes ópticas. ¿Por qué sacas con una? Porque ¿qué es lo que sucede? Hay un modo de ver que se plasma dentro de dos o tres características. Un fotógrafo profesional necesita cambiar de ópticas en función del cliente y los requisitos del mismo. Un fotógrafo cuando se siente como tal lo único que necesita es una cámara un aparato que le permita ser manejado y que a través de la óptica elegida sea la prolongación de la propia mirada. entonces la tecnología es totalmente simple y ahí sí lo puedes hacer desde lo analógico lo digital una caja con un agujerito en eso no consigo que haya problemas y justamente cuando yo estoy en proceso de curar alguna muestra en particular por sobre todas cosas trato de advertir las diferencias por lo menos para contemplarlas que puede haber en la creatividad del grupo a considerar. uno saca en digital y el problema no es que se plasma a través de lo digital porque en su momento lo analógico tuvo su equivalente ¿a qué me refiero? un momento que están de moda los motores y había motores de 7 disparos por segundo entonces vos fíjate un número de 36 fotos disparaba a 5 segundos se te iba en rollo el problema de lo digital que es cuando la gente está sacando una foto no está pensando en la que saca sino en la próxima y así sucesivamente y el problema que requiere la fotografía es involucrarte o sea hay que tener en claro el concepto del acto fotográfico si vos lo estás en claro podés sacar con digital o analógico el fotógrafo tiene que meditar y tener la decisión sobre lo que hace sea con el medio que sea yo marco el problema de lo digital pero no es digital porque se plasma digitalmente sino es por el ritmo que acarrea ¿cuál es su visión sobre la educación fotográfica? como toda disciplina que uno se vuelca de lleno que uno le dedica la vida requiere el estudio la investigación el compromiso creo que vos estás al tanto que yo desde que me hicieron fotografía por falta de esos cursos que hoy existen de distinta índole creo que Silvia sabe que me parece que el primero en Argentina en plantear distintos autores talleres de lenguaje de estética he sido yo porque me parece un tema fundamental pero previo a eso me tuve que formar o sea yo continuamente estoy comprando libros estudiando entonces para poder realmente hablar de educación tenemos que contar con los elementos que permitan esa educación esa formación porque hoy por hoy el problema es que quizás no advierten la profunda diferencia entre información y formación la educación es parte de un todo más amplio entonces sí Macanudo sería ideal que en la escuela primaria haya una aproximación a la fotografía que en la escuela secundaria se pueda expresar en alguna medida a través de la fotografía y bueno que se generen ámbitos de intercambio de los fotográficos pero vos fíjate que se ha salteado tanto que hoy la fotografía está mucho más incerta pero cuál es el problema que es la foto del ombligo que es lo que nos brinda internet facebook donde cada uno se encierra en su propia imagen en sí mismo no hay diálogo no hay intercambio porque quiere intercambiar del ombligo a un ombligo no se ve la fotografía como medio de expresión sino se ve como un acto de reafirmación de la propia vida pero es el solo hecho de respirar que no se ve